Música Pues ahora nos tocó la oportunidad de estar aquí en el Teatro del Pueblo Oye, ¿y qué expectativas tienen al respecto? ¿Qué les han dicho? Pues, bueno, nos mencionan que pues hay gente que nos está esperando, hay gente que les gusta nuestra música Pues nada más nos tocó echarle todas las ganas y pues esa gente que nos está esperando pues tiene un buen sabor de boca a sus casas Musicalmente, ¿qué están preparando? ¿Qué es lo que viene o con qué cierran el año? Bueno, ahorita recientemente acabamos de sacar un nuevo sencillo, se llama No Sé Nuestro próximo disco, que sé, yo creo, a lo mejor antes de que termine el año o a principios del próximo año Ya se estrena el disco completo, pero el sencillo que traemos ahorita se llama No Sé ¿Este disco cuántos temas va a tener? ¿Qué es lo que puede esperar el público? Son 10 canciones, son puras canciones inéditas ¿De autoría de quién? Pues de varios compositores, bueno, un decir, este sencillo que acabamos de sacar, pues lo escribió el señor Espinosa Paz Una canción muy, muy padre y se la encargamos a toda la gente que nos está viendo ya Está en todas las plataformas digitales y pueden ver el video ya en YouTube También ¿Cómo has recibido el video? Pues hasta ahorita va muy bien, va teniendo muy buenas respuestas con la gente La gente le está gustando y pues esperemos que lo vean más personas y que sigan ahí comentando, ¿verdad? Claro, muchas gracias por el recibimiento, antes de presentarnos ya les estamos agradeciendo Por habernos invitado también, muchas gracias Y ya saben, aquí estamos nosotros para servirles Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Como los Ramones de Nuevo León Y pues aquí andamos, ya saben, al finito Muchas gracias, saludos Gracias, mucho éxito chicos Gracias, gracias